La familia Barrios descubrió un manantial en el terreno que les ofrecían en venta. De inmediato supieron que era la señal que esperaban para emprender un negocio. Poco después, en la sala de su pequeña vivienda en Retauleu, Guatemala, nació Purificadora la Roca. Comenzamos vendiendo 25 garrafones en el día. Hoy, gracias a Dios, estamos viendo ya un monto diario de 3.000 garrafones. En República Dominicana, el taller industrial Antonio pasó del desordenado patio de la casa familiar a una moderna planta donde se repara y reconstruye maquinaria pesada. Mientras los laboratorios La Vinza establecieron un compromiso con la calidad que les trajo un enorme logro. Ser la primera empresa a nivel de Costa Rica en cuidado personal de certificarse con el reglamento centroamericano de buenas prácticas de manufactura. Fortalecer a la pequeña y mediana empresa Pymes es fundamental para mejorar la competitividad de Centroamérica y el Caribe. Las Pymes son importantes porque facilitan el desarrollo de habilidades empresariales, utilizan materias primas locales, promueven la industrialización, estimulan el intercambio comercial nacional e internacional y generan millones de empleos. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, YICA, apoya el desarrollo de la Pymes en la región desde hace 20 años. En 1992, brindó asistencia técnica y financiera para establecer el Centro Regional para la Productividad CFOF en Costa Rica, el cual ofrece servicios de formación, capacitación, consultoría y análisis de laboratorio. Posteriormente, YICA colaboró en el proyecto de mejoramiento de la productividad de las empresas de Costa Rica. El proyecto tiene su sede en la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, donde también funciona el CFOF. Profesionales de la región se capacitan aquí en el uso e implementación de herramientas japonesas de productividad y calidad, como 5S y KAISEN. Los participantes son funcionarios públicos, miembros de cámaras empresariales y de ONGs que brindan soporte a las Pymes en los países beneficiarios, que son Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El objetivo principal del proyecto es fortalecer el sistema de apoyo a las Pymes por medio de una red regional de desarrollo. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, YICA, considera que el desarrollo de capacidades de los recursos humanos es el factor más importante para que los países receptores logren un crecimiento sostenible en el tiempo. Por ello, su compromiso con el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas de Centroamérica y República Dominicana, mediante acciones de asistencia técnica, capacitación y formación integral, que están logrando su desarrollo y expansión en beneficio de sus habitantes.